Quedó así, pero como... ¿Qué tema? Bajo la sombra, como... Existencia Cuando reciba la carne Como María Sánchez que es tu niño Este es como que no se dan cuenta, hermano Este es el funcío medio básico Pero este es la canción como que no se dan cuenta ¿O sería? Bueno, ok ¿Cómo es que no se dan cuenta? Como en el mundo del hombre Loco es el poeta Y gobierna el que hace guerra Loco el que camina hablando De amor en la tierra ¿Cómo es que no se dan cuenta? 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 ¡Gracias!